Los árabes cristianos son las piedras vivas descendientes de los primeros seguidores de Jesucristo. Desde los tiempos del primer Pentecostés, los árabes han llamado a la Tierra Santa su hogar. Visitantes de Roma, cretenses y árabes, les oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestro propio idioma, atónitos y perplejos diciéndose unos a los otros. ¿Qué significa esto? Hechos 2.11. Hoy, cristianos viven en Palestina, Israel y Jordania. Estos son católicos, ortodoxos y protestantes. Ellos trabajan y rezan en las mismas ciudades que sus ancestros y en las mismas calles que el ministerio de Jesús en Jerusalén, Belén, Nazaret, Mádaba y en las cercanías del río Jordán. Los vecinos de sus hermanos y hermanas árabes de todas las religiones comparten lazos de idioma, historia y aspiraciones para su futuro. Cristianos palestinos también comparten las batallas del día a día viviendo en un país bajo ocupación. Niños cristianos y musulmanes están creciendo juntos mientras la comiscación de tierras, los asentamientos, las barreras de comercio, puestos de control en las carreteras y el muro de separación juegan con el futuro de sus familias. Y bajo la ocupación, la población cristiana se está reduciendo. En el año 1948, los cristianos eran aproximadamente el 18% de la población en Tierra Santa. Hoy en día son menos del 1.5%. Los refugiados que escaparon tras la guerra de 1948 y 1967 fueron seguidos de nuevas migraciones de cristianos buscando una mejor calidad de vida, libre de penubras económicas y de la desesperación por el conflicto en curso. La Fundación Ecuménica Cristiana de Tierra Santa, The Holy Land Christian Ecumenical Foundation, HCEF, es una organización no lucrativa fundada en el año 1998 por un grupo de cristianos americanos para preservar la presencia de los cristianos en Tierra Santa. Nuestro principal objetivo es reemplazar la desesperación por la esperanza, el miedo por la seguridad y la humillación por la dignidad humana. HCEF desea que los pueblos e iglesias en el extranjero no solo entiendan la difícil situación de los cristianos en la Tierra Santa, sino que participen activamente en hacer una diferencia. Empleo, educación, relaciones, fe, esperanza, son las herramientas que nos ayudarán a construir un mejor futuro. Nuestros programas también otorgan a los cristianos que viven en malas condiciones una solución para mejorar su hogar. Nosotros creemos que toda persona tiene derecho a condiciones de vida seguras, decentes y dignas. El programa de rehabilitación de vivienda ofrece reparaciones urgentes a las familias necesitadas, ayudando a las personas a permanecer en sus hogares y contrarrestar la necesidad de salir al extranjero. El programa emplea artesanos y trabajadores calificados y ofrece negocios a los proveedores que están luchando en una situación económica desesperada en la Tierra Santa. El programa de préstamos de rehabilitación de vivienda es una iniciativa de asociación entre HCEF y el Banco de Palestina para proporcionar financiación a bajo interés para familias elegibles, para mejorar sus condiciones de vida y crear puestos de trabajo. Desde el año 2004 hasta hoy, hemos conseguido renovar 347 casas, creamos 16.550 oportunidades de trabajo y generamos ingresos para 2.118 miembros de familia. Cambiamos la vida de 1.631 miembros de familia. El desempleo en el área de Belén es hoy en día cerca de 21%, solo superado por Gaza. En el año 2011, HCEF creó el Bethlehem HCEF Rich Paltel Call Center, con socios de negocio, proporcionando puestos de trabajo para más de un centenar de recién graduados en la industria de servicios. Esto es una cosa común entre nosotros y Belén, es crear trabajos. Y este call center es solo el principio. Hace una industria exitosa, tenemos que traer ese suceso a Palestina. El programa de peregrinación Living Stone otorga a los cristianos viajes a la medida, experiencias religiosas y conocer los sitios bíblicos en la Tierra Santa. Este es una oportunidad extraordinaria para hacer conexiones con la iglesia, la iglesia viviente. Es mucho mejor conocer gente que ver construcciones, para hacer conexiones con esta iglesia madre. En cualquier oportunidad que tengo, puedo encargar otros peregrinos a visitar la Iglesia y he encontrado que HCEF es la mejor manera de conectarse con la gente local. HCEF Inn dispone de 25 habitaciones y está lleno de hospitalidad para con los peregrinos y visitantes que deseen quedarse a unos pasos de la Iglesia de la Natividad en Belén. Se utiliza también para conferencias, talleres y otros eventos especiales. El programa de asociación de parroquias de HCEF invita a las iglesias en el oeste a asociarse con las iglesias de Tierra Santa. El programa de las Jornadas de Tierra Santa apoya eventos educativos en las parroquias de todo el mundo acerca de sus hermanos y hermanos en Tierra Santa. El programa de regalos de Tierra Santa aumenta la productividad, la competitividad y la calidad de los artesanos profesionales manteniendo vivas las tradiciones ancestrales. Nuestro programa de la tercera edad en Birzeit, cerca de Jerusalén, brinda apoyo crucial a la generación mayor que ha experimentado el patrimonio de primera mano. El centro provee comida, compañía y viajes a la esencia de nuestro tejido social muchas veces olvidados. El Centro Ecuménico para la Investigación y Desarrollo es un centro de aprendizaje y discusión de los esfuerzos locales, regionales e internacionales para alcanzar la justicia social y la equidad en nuestras comunidades. El programa de patrocinio de niños apoya a las escuelas cristianas para ayudarles a permanecer abiertos y dar oportunidad a los niños para desarrollar su potencial. El programa de patrocinio de niños es muy importante, muy urgente y necesario, por lo que las familias en los Estados Unidos, individuos, grupos, pueden adoptar la educación de los niños cristianos. El programa apoya a las escuelas del patriarcado latino, escuelas franciscanas, escuelas ortodoxas griegas, escuelas luteranas y escuelas ortodoxas sirias. En el proyecto Paz de los niños, los niños se hospedan con familias anfitrionas en los Estados Unidos y asisten a escuelas de niños locales, construyendo vínculos para toda la vida. El programa de patrocinio de las escuelas es un programa que traía a las escuelas de las escuelas. Los familiares vienen a conocer y a las escuelas de las escuelas de los niños, compartimos con otros niños, y fue una muy emocionante y amable experiencia. Y luego, el año pasado, nos llevamos a la visita de la visita de la Iglesia de la Iglesia. Esas las escuelas que querían ver, eran las escuelas de las escuelas de la Iglesia. HCEF cree que la comprensión de tu pasado es la clave para construir un futuro pacífico. Jóvenes palestinos que viven en la diáspora son futuros líderes y embajadores de la paz a lo largo del mundo. HCEF puso en marcha el programa Conoce tu Patrimonio, Know Thy Heritage, trayendo a palestinos americanos a su patria durante tres semanas de inmersión en su cultura e identidad. El Programme de Know Thy Heritage really stood out to me as something that I wanted to do. I came to Palestine because I wanted to know a little bit more about my culture. It was great to be able to come here and seeing Palestine now as it is, it's very different to what I expected. It's so great to finally be able to experience what my parents have told us about. When you do these things, it's very important because you're networking, you're mobilizing not just here, but also everywhere. We need the skills, the expertise, the youth, the experience of Palestinians, whatever they are. I'm here to know my heritage more and understand exactly what I can do to make Palestine a better place and a better future for my people. I did meet my family for the first time and there's no words to describe the feeling. You've only heard their voices on the phone a couple of times in your life. So to actually be able to see how they live and hear their stories of everything in the past, it's honestly words can't describe it. It's really my pleasure and my honor to receive you all here. The most credible and appreciated efforts that were made in the last decade is this particular project, bringing people of the Alicino region to visit their country for region, to get acquainted with our living conditions. We have to keep coming back to our land every single year, at least once a year, just to see how everything is, just to be a part of our culture and history. The program Corazón de Navidad de Belén atrae a miles de niños en las festividades santas a los lugares del nacimiento de Jesús. A pesar de que los niños viven en la Tierra Santa, muchos están viendo estos lugares sagrados por primera vez. La Fundación también organiza una videoconferencia conjunta entre Belén y Washington en el que celebramos el nacimiento de Jesús juntos y compartimos un mensaje de paz. Durante la Conferencia Internacional Anual, los jefes de la Iglesia, líderes religiosos y de la organización, embajadores y otros individuos estimados viajan de todas partes del mundo para participar en la conferencia que proporciona una sólida plataforma para el diálogo interreligioso, la intención de promover la causa de la paz y la justicia en Tierra Santa. La Conferencia Anual de Negocios, Inversión e ICT se basa en las exitosas asociaciones, uniones y relaciones de negocio entre los americanos, palestinos americanos y negocios en Palestina. Trabajando con las iglesias de todo el mundo y las personas de todas las denominaciones, estamos buscando construir nuevas conexiones para apoyar el triunfo de la esperanza sobre el sufrimiento. Este testimonio acerca del trabajo de HCEF y cómo estamos cambiando con éxito la vida de Piedras Vivas es en gran parte debido a su continuo apoyo y a la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de la Tierra Santa. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer. Si este mensaje le ha tocado el corazón de cualquier forma, le insisto a que ponga su fe en acción y convertirse en un embajador de la Iglesia Madre. Conéctese con los que continuamente nos ayudan en nuestra misión de reemplazar la desesperanza por la esperanza, el miedo por la seguridad y la humillación por la dignidad humana. Por favor, apoye a uno de nuestros programas, apadrine a un niño, ayude a reparar una casa o simplemente haga una donación en general. Lo que usted sea capaz de hacer, usted hará un impacto significativo en las personas que viven en Tierra Santa. Vivamos nuestra fe, esforzándonos por vivir en paz y tratando de servir a otros. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.